Considerado uno de los mejores freestyleros que Argentina ha parido Trueno está promocionando su gira, su último disco Y por eso tuve el honor de platicar, charlar un poquito con él Le pude hacer dos preguntas porque era una rueda de prensa Pero se puso bastante chido y me dijo esto Dímelo, 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 dímelo Trueno ¿Cómo estás papi? Muy bien ¿Estás bien? Estamos activos papi Oye la primera pregunta es Estoy viendo tus videos en redes Veo tus shows, cómo los retratas y todo eso Brincas, saltas de un lado a otro La gente se prende bien cabrón ¿Cómo te preparas para ese pedo? Nosotros estamos muy cebados Cada show, antes de subir a cada show Estamos como muy enérgicos y con muchas ganas de romper todo Mi papá era cantante hardcore de joven Yo tengo el hardcore en la sangre y me encanta el de control Y me encanta cuando al público le encanta el de control como a nosotros Y hacen el mismo control que nosotros Porque yo lo incluyo al público Los metemos ahí Después nosotros nos bajamos Y es importante para mí que haya un feedback ahí Del mismo sentimiento Así que, nada Yo creo que en México están ready Estamos ready, claro que estamos ready Y digo, ya El que subas tus shows a TikTok, a tus redes Como que nos van preparando a nosotros mentalmente Ya se viene Ya se viene el trueno Se viene jodida Como ya estábamos en confianza No me podía ir sin preguntarle sobre la colaboración con Randy O sea, ustedes saben que San Dungueo Show Está enfocado al movimiento urbano Al reggaetón boricua, al reggaetón mexicano Al reggaetón mundial Y Randy es una leyenda en este pedo Randy, amigo, es una referencia Pero yo... Había una banda también en Argentina Que revolucionaba los temas de Randy Se hicieron muy famosos Y nada, como que Randy en Argentina Siempre sonó en los barrios muy fuertes Muy fuertes Con Daddy Jackie Con los talentos de barrio Con Joel también Y yo lo tuve muy presente En su forma de cantar En su forma de utilizar su voz Como que es algo muy único Y es un referente para mí Posta Y poder hacer un tema con él Y el tema que hicimos con Randy Era algo que yo realmente Nada, no me lo podía creer, amigo Posta que es uno de los mayores Referente que yo tenía de guacho El Randy no está loca En el reggaetón Me marcó mucho Y ya para cerrar le dije Oye, mi hermano Vas a venir a Puebla A mi ciudad Mándales un saludito A la gente poblana Para que se anime Vayan a comprar su boleto Porque ese show va a estar No mames Yo quiero estar ahí Obviamente voy a estar allá Y yo quiero que vayas conmigo Así que sígueme Suscríbete aquí en TikTok Porque voy a estar regalando boletos Y pues bueno Esto es lo que dijo La gente de Puebla Prepárense Porque vamos a ir súper súper ready Para ahí Espero que sean igual de quilombrero Que nosotros No tengo duda Vamos a romperla Un abrazo a todos Pero bueno Ahora sí Eso es todo Espero que te haya gustado Ya sabes Qué tienes que hacer Si te gustó Me gusta Comparte Suscríbete Para más contenido Trueno Me caíste muy chido Espero verte pronto perro Y gracias a la gente De Dobby Hits De Sunny Music México Por la invitación Porque pues esto no sería posible Sin ellos Básicamente Nos vemos en la próxima Con más perro Más flow Más sandungueo Show Bye